¿Nos tomamos un café? ¿Un café? ¿Qué tan difícil puede ser decir eso? Y ahora es en lo único que pienso. En tu risa, chiquita, ahogada, tus pestañas. A ti de chiquito te decían que las ibas a conquistar a todas, ¿no? Mírame. Nos subíamos al mismo ascensor todos los días y nunca te dije nada. Me molesta cuando me doy cuenta que las frases clichés son ciertas. Que simplemente han perdido credibilidad porque las decimos mucho. Demasiado. Y es que es verdad, es mucho peor quedarse con las ganas, puta madre. Cuatro putas palabras. ¿Nos tomamos un café? Si hubiera tenido los ovarios de acercarme y preguntarte, quizás ahorita estaríamos extrañándonos. Videollamándonos. Sexteándonos. Y todas esas cosas que hacemos ahora. O quizás me hubiese dado cuenta que eres un completo idiota y no estaría haciéndome todas estas preguntas ahora. Imaginándote. Imaginándonos a las cuatro de la mañana un jueves esperando que caiga la inspiración para irme a dormir. Hay una tercera puerta. Una tercera opción. Yo decía, nos tomamos un café. Y tú decías, no tomo café. Pero esa opción es demasiado cruel para mi ego, así que no la encontrarás en mi imaginario. Podría escribirte. Buscarte en redes sociales y escribirte. Ya te busqué en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. LinkedIn. Sí, LinkedIn. Me creé Tinder solo para ver si te encontraba. Y es que una parte de mí no quiere que esa sea nuestra historia. A mí me gustan las novelas. Me gusta el final de la película romántica en el que el chico corre al aeropuerto, detiene a la chica, antes de que se suda el avión y le zampa un beso. Ese cliché me molesta un poco menos. Me gustaría meterme en la cama contigo. Con los primeros rayos del sol. Solo por necios. Porque queremos. Porque podemos. Porque un poquito de libertad en estos tiempos no nos vendría mal. Nos tomamos un café. Pronto.